caemos vamos a la hacienda del patrón ni en pedo caemos aca caemos aca no? osea a la hacienda del patrón no vi ni en pedo jajaja nosotros una vez no meta a tirarnos a la hacienda del patrón imaginate como terminamos no? muertito muertito pero hubieron buenas partidas estuvo bueno si obvio ponele de 5 que va salís vivo de una aca no debe haber nada aca en el medio de los tubos esto que saliste vos? podrían haber poner cosas? ya se estan dando de masa? ah en la hacienda del patrón son los tiros esos si, donde van a ser? jajaja ya estamos aca no mas no, la hacienda del patrón boludo esta zarpada esta zarpada para ir tipo en la squad que te cazaba a tirado con todos los naves nosotros la vez que fuimos a la hacienda del patrón ay m16 la m16 eh la hacienda del patrón cuando fuimos estamos jugando en duo contra squad era imposible no íbamos a ganar ni en pedo pero estabamos bobeando opa me voy a llevar por la winchester por las dudas silencio verde y smg yo estoy con opa Tommy jajaja eh? para mi Tommy estoy con Tommy Gun y estoy con... ay no me deja pará que ca... la cagué la cagué con la configuración que toqué la puta madre eh... toqué algo que no era eh... soltar saltar solo escalar no meta fuego apuntar y mirar ahora te paso a buscar acá ahora sí estoy con winchester y Tommy Gun que horrible yo estoy con winchester también no encontré más nada yo tengo agarrado estoy yendo a agarrar un buggy m16 y como se cerró acá ahora vamos para minas generales acá hay una escopeta si querés va una escopeta de doble caño o sea tampoco la gran cosa no? si, son las pruebas esas pero una escopeta de esas o de que? pero voy a ir contigo si nos quedamos juntitos ya si no ah... luteo acá o ya luteo acá sos vos que vení? si wiii ahí va dejame atrás así acá me cagan a tiro VAMO NOMAS no tenés ni casco no tengo nada ahora buscamos allá arriba donde dijiste que vamos? a minas acá al derecho acá a la derecha derecho pw trepa y trepa este bebé si pasamos por acá? o seguimos? no freno, freno acá ah! lo que no vi son los autos nuevos que sacaron sacaron autos nuevos? si sacaron un estilo tipo camaro viejo pero no sé acá hay una M16 si querés acá tengo una agarro las bales hijo de puta si no agarraba las balas yo jajaja jejejeje mirá, acá hay un AK querés el AK? así cambiamos dos de las mismas balas yo no me gusta compartir tomás cel de cumpleaños no me gusta compartir dice el otro si si Si, porque si no es un quilombo, va... Cargador ropido... Ya me va... Mirá... Vamos a terminar compartiendo, vale igual, ¿por qué? Porque me voy a agarrar el laca que está acá. ¡Mentira! ¡No tengo mochila! ¡La puta madre! Acá había mochila, por acá. ¿Hay mochila? Es que sí. No, no hay. Acá, acá, acá. Acá hay una mochila. Voy a llevar las balas del novio, porque me voy a encontrar una SMG. Ya te aviso. Yo no tiré todavía las de... Las de Tomiga. Yo tengo las de 45 y las estoy agarrando. ¡La Tomiga de cerca! ¡Destroza! ¿Para la cortita? Está buena. Tenemos silenciador de SMG. Yo también tengo uno. No se paqué mierda, porque no lo estoy... Pero este es el auto sin poderes. Bueno. ¡Uh! ¡Boludo! ¡Mirá dónde cayó el loot! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí arriba. Ahí arriba. Ahí arriba. Ahí arriba. ¿Dónde está el loot? Sí, bueno. ¡Ahhh! ¿En serio está el loot? ¡No! ¡Mirá dónde está el loot! ¿Qué te tocó? Ah, MK, no sé qué mierda. Ah, la engrampadora. Ah, la engrampadora. Debe ser. ¿La querés? Ah... ¿Qué balas llevó? ¿Qué balas llevó? Las de acá. Ah, bueno. Ahora. ¿Dónde está por ocho? ¿Dónde está las balas de acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Esto qué es? ¿Tipo matachancho o sniper? Tipo... Una SKS mejorada. ¡Ja! ¡Cómo suena! Eh... Necesitaría un casco de... No sé... De bicicleta igual. Yo tengo uno de bicicleta también. Estoy mirando para el lado de la hacienda del patrón. Hombre... ¿Cómo estamos de punto? Ah, estamos adentro. ¿Tenés el traje de la hachuga? No, no. No me gusta. Acá mucho no te sirve. Ah... Es tipo... Disparame, disparame. Estoy acá. Todo es cierto, eh. Ah, lo voy a dejar acá tiradas. Vea. Lo que voy a hacer... Es... Ah, toma la bala del 5. Por acá tiré las balas de Tommy. No sé por qué. Quiero una... SMG. Ah, la... No. Vamos a las minas. ¿Ya está? Sí. Tengo una mala... Siempre tengo mala experiencia cuando estuve aquí. ¿Sabías? ¿Vos? 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 ¿What the fuck con el loot ese, boludo? Sí, sí. Yo pensé que me estaba jodiendo. ¿Y qué está hablando? ¿Cómo va a caer ahí? Sí. ¿Y vos no me...? Yo recibiendo re tranqui ahí. Jaja. Tenemos... ¡Ah! ¡Me están disparando desde la mina! ¿Dónde estás, hijo de puta? ¿Dónde estás, hijo de puta? No me digas que es el que está allá arriba porque me muero. Ah, no. Creo que vienen... Están acá. No te digo. Yo cada vez que vengo para acá me pasa algo. Ahí está. No. No está acá. Están ahí. Te escucho. Sí. Están acá. Están acá. En... En 140 creo que están en los galpones, ¿cierto? Acá, acá ¿En lo alto? Acá, 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 a donde estoy yo Acá, acá, adentro Listo Muerto Ay, casco por dos, al fin, por favor Tiene la SCAR La SCAR L tiene, si querés Sí, por favor Y tiene el sniper este Pichi Ese que ya te viene con la mira, viste Pero no era este Acá está la SCAR L Acá iba la del 5 Uh, estoy a punto de agarrar, ¿sabes? Y sacármela a Winchester Sí, 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 sí Chau, lo lamento mucho, pero No, el camuflaje que tengo Ah, no tengo Agarrá ahí tenés bala Mirá, mirá tenés de algo Acá hay No, voy a tirar el silenciador de SMG Me parece que no me va a seguir para nada Voy a tirar unas balitas de acá Estas tengo 140 igual Estas las uso de sniper Va, en realidad recién no las usé de sniper Le saqué, le puse el automático y ¡Ratatatá! Pégame una cosita ¿Tenés kit, Lucho? Eh, no Tengo Bebidas, si querés Tres bebidas Y dos analgésicos Ah, ahí te tiré tres kit Y tirame una bebida Ah, ahí te suelto Te suelto dos Que ya tengo dos antibióticos ¿Por qué no me deja? Voy a tomar una bebida de esta Ah, claro Tengo 200 balas de la SCAR L También, ¿qué querés? Por eso no me deja agarrar nada Este fue listo, así que Andaba solito nomás No, yo maté el primero Y vos mataste el otro Ah, ¿vos mataste a uno? Claro Ah, nunca me di cuenta Pensé que era un loco solo Pero lo mataste ahí adentro Salió por el otro lado Y lo acabé de tiro Ah No, nunca me di cuenta Pensé que era uno solo, boludo Te juro que pensé que era uno solo Bueno Esto debe estar luteado por ellos No hay un bloqueado no está Encontré otra bebida Una ballesta Que no me hagan quemar y agarre la ballesta Ojo Yo me voy caminando para acá Para la venda, para el medio del todo O no pienso usar coche ¿Estamos bien? Si, no Yo estoy Agarro estas vendas O las dudo Y Esto que hay acá No, me voy Poderme pegar en el... Decí que tenía chaleco del tren, boludo No, a mí no me tocó Los disparos que le dio Le dio el marco de la puerta Me la dio todo en el pecho Yo voy a ir con las mira acá Ah, ya están tirando Este mapa te juro que lo detesto, ¿sabía? Sí, porque no veo De la gente del canal Pará ¿Se te gasta la medicación? Si no la usás Ah, porque me tomé un... Me tomé un analgésico Pele una bebida Qué pajero que soy Mato Ay, yes Me arre Esta es la bendita Es donde está el avión, ¿no? Sí, ya veo el avión No sé, pero no sé Yo también la veo Y la entregué el alma Ya tenés un azar Oh, un casquito al lado Bueno, yo te cubro por acá Acá hay un chaleco al lado Si querés Yo tengo, tengo No, bombas Qué probabilidad es Hay que me caiga una bomba Antes Sí, mejor me voy Y con la suerte mía Me cae en dos Me quedo acá dentro de la casita Ojo Hay un encaruntado acá dentro Fuego de supresión ¿Está dentro de tu casa? Sí Con la escalera Esperando gente De la escalera para arriba Cuidado Hijo de puta No escucho si viene Cobra, cobrí, cobrí la puerta Hijo de puta Pagallo de mierda Qué hijo de su madre, ¿no? Vale, no escucho nada No escucho nada ¿Fue Insta? Sí Ah, yo lo único que va Ah, agarrá las Ahí tenés botiquín Para curarte Yo tengo cuatro botiquín Igual Ojo que viene ¿Eso es un ruido de un vehículo? ¿O es un...? No 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 Vamos a agarrar más balitas Por las dudas ¿Ven que hice el...? Voy a armar un chaleco del dedo acá ¿Así que estaba arriba? Sí El hijo de puta Sí El hijo de puta Otro Qué canuto de mierda, ¿eh? Ah, sí Obvio 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 Ojo, ¿quedan veinte, eh? A eso lo podemos ganar Pero escuchame una cosa ¿Sabés lo que haría yo? Me iría para acá, para las montañas ¿Qué? Las montañas esas que tenemos Agarrar a la altura Este mapa es con la altura Si no, cagaste yo tengo mira por 8 hay una moto ahí rota que creo que es la que estaba escuchando yo fue la moto que escuché yo hoy porque yo recién escuché algo eso fue un auto era un auto por acá yo le tengo que cambiar los controles al fornite para construir porque me incomoda el f1 los veo lucho en la casa ahí enfrente por donde más o menos los vamos a buscar querés ¿fuiste vos? quedate acá que yo los voy a buscar ahora vas a ver automática si te morí no te voy a ir a ayudar no 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 importa pero se distraen contigo salto tirate no no importa yo me la juego por el equipo está acá avanza un poco está acá adentro no donde está campeando vas campeando la puta puerta la concha de tu madre voy a entrar y te voy a cagar a tiro ahora hijo de puta ojo a la puerta ahí me llego a meter por acá te cago a palo el del humo fuiste vos está arriba me parece vaya que vino para acá arriba como subiría y lo cagaría a tiro no tenés la nada de mano ¿no? no ya la basté tenía una sol acá no está no sé por dónde carajo se fue yo estoy adentro de la casa que voy a desear vos tiraste la granada no 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 sería bueno que tuviera gron esto jajaja jajaja jaja jaja tiene compañero sos vos ¿no? pará que creo que por acá hay uno acá está mira los bagallos oh que bagallos que son ay mochila portreta es mía oh choque jajaja bien acá bien 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 vamos nosotros vamos nosotros oh dios como si estuviesen bien looteado o sea tampoco tenían un loot de la puta madre que lo parió vos que asco me dan vos tengo la escarela de full equis pará que me voy a si me voy a curar un poco no 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 pará curate banda boludo tenemos que un poco si si voy a tomar los voy a tomar las bebidas voy a tomar todo polvoceate ahora boludo después Esto fue Esto es el fin del mundo O la ganamos Ojo, mirá que hay gente Ya veo gente Cuatro vivillos Tremendo alcohólico ¿Por dónde? Deben estar Deben estar por las montañas Aún no lo veo ¿Perdón? ¿Dónde? 160, re lejos Pero, ese... No Voy a volver en la casa, ¿sabes? Para ¿Esto cómo está? Y esto cierra por acá Por acá debe cerrar Puedo cerrar por acá Bueno, ya estamos en el top 10 No sé No sé qué hacer, Bob Ojo Ojo que... Esta casa no me gusta pero no No, no, a mí tampoco me gusta esta casa Por eso me quiero ir Eh... Tendríamos que ir ya a las montañas que te decía yo hoy Ahí Este está con un carro Vienen de allá a la derecha Tenemos gente allá en las montañas Mirá, ya lo veo ¡Uhh! ¡A puta! ¡No, no, no! ¡Me están dando atrás! Mirá dónde está, ya lo vi Ahí lo vi ¿Llegado o qué? El de Atrevan camioneta Eh... Me tiene localizado Eh... Lo tengo enfrente Me tiene recontra localizado ¿De la montaña? Sí... Donde está la camioneta esa Ahí hay gente ¡Vamos! Vos avanza, Lucho Sí ¡¡ah, no! Llegué a disparar ¡Que hijo de puta! Eh... Me tienen localizado Si me venís a curar Te van a matar Así que seguí nomás ¿De dónde te disparó? De la montañita enfrente a mí Donde está la camioneta Hay una camioneta Sí, están en la montañita Mirá que son dos Te voy a jugar contra la zona Como ustedes llevan la zona Mirá, ahí vienen por mí Ahí me está apuntando Ahí lo veo Mirá, lo mató otro ¿Maté yo, boludo? No, no me pareció que lo mataste vos Tres muertos Lo acaban de matar ¿Ah, sí? Ahí ando Al otro se lo mataron Al compañero Ah, está Por eso estaba viniendo para este lado Ahora No, igual ya me agarra Ya me agarra la zona No, no, porque ya Me tenían recontra localizado Si me venías a matar Si me venías a salvar Te iban a matar Bueno No te quiero meter presión Pero ya que arriesgué mi video Podrías ganarla Está retocado ese Allá arriba Vi, lo viste Mirá, ¿dónde está ese hijo de puta? Acá Igual Creo que él está fuera Está fuera del punto ¿No es él? Si, es lo que te estoy diciendo Voy a venir para acá Yo voy a rechar la montaña Ahí va Bien Hora del combate Va Espectacular Cerró para vos Se tienen que mover sí o sí Ya lo estoy viendo Qué culo que tuviste Que te cerró para vos Ahí lo ¡Ahí te lo sacaron justito! ¡Ahí te lo sacaron justito! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver ¡Ah, qué bueno que te cerró para vos! ¡Espectacular! A ver A ver Mirá A ver A ver A la izquierda Sí Sí, lo que pasa que... Ojo por atrás Ojo por atrás Ojo por atrás El pajar que tenés enfrente Ahí lo ves Va para el pajar que yo te decía Son dos Son ellos Quedan ellos dos Ahí Ahí Bien El compañero te debe estar mirando No tenés granada, ¿no? Ya se murió el techo ¡No! A ver Sí, atrás de la roca ¿Por qué no jugás con la otra? No va a salir el hijo de puta ¡No! Un saludo A ver La vi ¡Ay! ¡Salió ahora! ¡Qué hijo de puta! ¿Por qué carajo estás con el escáner en media distancia? ¡Yo te voy a matar! Capaz que se piensa que no tenés otra arma y te viene a buscar ¡Ja, ja, ja! No tenés más granada de nada, ¿no? ¡Mará! ¿Cuántas bebidas tenés, hijo de puta? ¡Dios, boludo! ¡Sí, se movió! ¡Sí! Hay que jugar con la paciencia de cada uno ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, se movió! ¡Sí, se movió! hijo de puta no va a salir que aburrido es que no va a salir ah mira, ah y cerró y donde cerró, cerró para vos me parece se empieza a cerrar ahí se está cerrando es más, creo que le va a cerrar a el primero si, mirá no no no, no, no no eso le pasó por campero muy bueno muy bueno, muy bueno ya está, tenemos win del día o sea valió la pena arriesgar la vida no, igual igual ya ha llegado ahí ya está, ya valió la pena porque si me curaba me tenían recontra junado recontra junado no, me voy vos me están esperando en el rainbow dale, vaya tranquilo, mañana y no